Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jextp Hoy estamos aquí en este simulador de luchas de brazos Vamos a poder competir en fuercitas contra el cameraman Contra la TV Booman, contra este speakerman Contra el titan speakerman sin cabeza ¿Por qué no tiene cabeza el titan speakerman? Y contra el titan cameraman Vamos a ver si es que podemos ganarle en fuercitas a este cameraman A ver amigo, te puedo ganar No, me gana, me gana por completo este cameraman Tenemos que entrenar entonces ¿Dónde entrenamos y por qué hay esta cara extraña en medio de esta zona? Bueno amigo, ¿estás bien? Esa cara del Skibdy Toilet se ve bastante extraña Ok, tenemos que entrenar Tenemos aquí a un Skibdy Toilet para pegar Uy, podemos pegarle a este Skibdy Toilet para entrenar A ver si es que con este entrenamiento ya somos capaces de derrotar a ese cameraman Bueno chicos, creo que me siento preparado Me siento preparado para poder derrotar a este cameraman Amigo, vamos a pelear otra vez Tenemos que batallar de nuevo Y ahora sí te voy a ganar en las fuercitas Efectivamente chicos, gané en las fuercitas Le gané al cameraman ¿Le podremos ganar a la TV Woman? Lo intentaremos A ver, no, me gano La TV Woman me acaba de humillar por completo Vean esto, también tenemos huevitos Tenemos aquí tres diferentes tipos de huevitos para comprar El huevito Skibdy Toilet El huevito Speakerman Y el huevito Titan Speakerman Quiera o no, este huevito sí se ve bastante interesante A ver, ¿yo qué hago ahora? Aún no puedo derrotar a esa TV Woman Pero lo que sí puedo hacer es entrenar para poder derrotarla por fin Vamos, tenemos que entrenar Tenemos que entrenar hasta poder derrotar a esa TV Woman Hay que conseguir la mayor cantidad de puntos Vamos Creo que sí lo estamos consiguiendo, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentar competir contra esa TV Woman Vamos, vamos TV Woman, aquí estoy Vamos a ver si es que puedo pelear contra ti Puedo batallar contra... Uy, ahora sí le ganamos Ok, le ganamos a la TV Woman por fin Otra vez Otra batalla contra la TV Woman Le ganamos Le ganamos muy fácil ahora Speakerman, amigo ¿Puedo ganarte a ti? Vamos a intentarlo Me humilló Me acaba de humillar este Speakerman Aún no somos capaces de competir contra ese Speakerman Hay que seguir entrenando entonces Voy a seguir entrenando, chicos Ah, pero esperen Tenemos aquí una ruleta Ok, voy a girar la ruleta A ver qué nos toca Giramos la ruleta Que me toque algo bueno, por favor ¿Qué es esto? ¿Un cofre con trofeos? Bueno, creo que los trofeos sirven para algo A ver, ¿para qué sirven los trofeos? Aquí puedo comprar algo Sí, puedo comprar las mascotas con los trofeos Vean esto Con los trofeos podemos comprar las mascotas Bueno, después lo haremos entonces Ya sabemos que con los trofeos vamos a poder comprar mascotitas Pero yo sigo entrenando Sigo entrenando porque tengo la misión de derrotar a ese Speakerman El Speakerman es mi siguiente objetivo ¿Será que con esto ya podemos enfrentarlo? Voy a intentarlo A ver, Speakerman pudo derrotarte Vamos a ver si es que puedo realmente hacerlo Creo que me va a ganar Me va a ganar Me ganó Me ha vuelto a humillar el Speakerman Necesito más fuerza Estamos golpeando sacos de boxeo de Skibdy Toilet Me gusta, me gusta Pero igual necesito más fuerza Con esto no me basta Aún no soy capaz de poder derrotar a ese Speakerman Necesito más fuerza Chicos, no sé si ya soy capaz de derrotarlo Voy a intentarlo A ver ¿Dónde estás Speakerman? Voy a ver si es que te puedo derrotar por fin No tenemos la misma fuerza Pero creo que sí le puedo ganar Creo que sí le puedo ganar Si es que no me confío le puedo ganar Vamos, vamos, vamos Le ganamos, le ganamos Ahí está Le ganamos al Speakerman Pero nos costó muchísimo Creo que si le volvemos a competir Él nos gana Sí chicos Nos va a ganar Eso es porque ya estoy cansado La anterior batalla Sí di bastantes clics para poder ganarle Pero esta ya no se puede Me ganó el Speakerman Aún me falta más fuerza entonces Necesito seguir entrenándome Necesito seguir entrenando Para derrotar a ese Speakerman Si es que me cuesta bastante derrotar al Speakerman No me imagino que tanto me va a costar derrotar al Titan Speakerman O al Titan Cameraman Bueno, a ver Creo que ahora sí podemos intentarlo ¿No? Ahora sí Yo creo que vamos a poder derrotar a este Speakerman Amigo, ven aquí Te voy a ganar Te voy a ganar Te voy a ganar Porque te gano Ahí está Por fin le ganamos con más facilidad a este Speakerman Ok amigo, ya te estoy ganando y con facilidad Ahora vamos a ver si es que somos capaces de derrotar a este Titan Speakerman No, no podemos Básicamente chicos Me humilla el Titan Speakerman No, es que es imposible El Titan Speakerman es demasiado poderoso Aún no puedo competir contra él Tengo que seguir entrenando Necesito entrenar con un saco de boxeo más grande Para poder derrotar a todo el mundo, ¿no? Chicos, necesito seguir entrenando Para poder derrotar a ese Titan Speakerman Pero no me abastezco con este saco de boxeo de Skibed y Toilet Yo quiero más Necesito más poder Creo que es hora de comprar un huevito de Titan Speakerman ¿Tendré para comprar un huevito de Titan Speakerman? Lo averiguaremos A ver ¡Y si tengo! Vamos a abrir un huevito A ver que me toca Me tocó este que sería Es uno común Es una mascota común Cualquiera puede tener esto Bueno, igual me sirve Lo ponemos Ahí está Tenemos a una mascotita Ahora sí hay que seguir entrenando Ya estoy cansado de tanto entrenar ¿Será que por fin podremos derrotar a ese Titan Speakerman? Titan amigo, ven aquí A ver si es que puedo ganarte con lo que tengo Me humilla todavía Bueno, es hora de sacar el peso pesado Vamos a entrenar con este saco de boxeo de oro Hay que comprar el pase vive entonces Lo compramos Ahora sí Hay que entrenar con esto chicos Estamos entrenando con el saco de boxeo de oro Nadie nos va a parar Estamos usando un entrenamiento A1 para esto Chicos ya Ahora sí entrené bastante Entrené creo que lo suficiente para derrotar al Titan Vamos a ver Sí, ahora sí Ahora sí lo humillamos a él Ahora sí nosotros estamos humillando al Titan Speakerman Vamos a ver amigo Otra batalla más Ahí está Bueno, te estamos humillando y bastante Titan Speakerman Ya está chicos Es lo que quiero Pero necesito otro reto más Y vamos a intentar derrotar a él Al Titan Cameraman Amigo Puedo derrotarte Me recontrahumilla ahora El Titan Cameraman me recontrahumilla No soy rival para este Titan Cameraman Tengo que conseguir más cositas Una de ellas va a ser reclamar mi regalo Que me dieron un huevito de regalo A ver que me toca Me tocó lo común ¿Por qué me persigue la desgracia? Me tocó lo común Vamos a ver Voy a comprar otro huevito más Algo bonito por favor Otra vez otra cosa común ¿Por qué? ¿Pero por qué? Yo no quiero esto común Otro más A ver Otro más Dame algo interesante Ok La cabeza del Titan Speakerman Que es raro Algo es algo Quieran o no Algo es algo chicos Me interesa Puedo comprar de tres en tres también Uy Abriendo tres huevit Tres huevitos abrí Y me tocaron tres cosas comunes Tengo bastante suerte Bueno Igual me sirven Hay que equiparlo Y hay que seguir entrenando también Tenemos que seguir entrenando Para poder derrotar al Titan Cameraman Pero yo quiero más huevitos Quiero abrir más huevitos Ah también podemos entrenar con esto Vean esto Podemos hacer pesas también Ok Se ve bastante interesante Entrenar con esto ¿Será que con este entrenamiento Podremos derrotar al Titan Cameraman? Amigo Vamos a ver Me humilla Todavía me humilla Quiero otro huevito más Necesito comprar otro huevito más A ver Compramos esto y Otra vez común Chicos Voy a conseguir bastantes trofeos Para poder abrir varios huevitos Ya está chicos Ya está Última batalla Creo que he conseguido bastantes trofeos Como para abrir varios huevitos De Titan Cameraman Vamos a ir de tres en tres Algo interesante Un Titan Cameraman mariposa Bueno conseguimos algo épico ¿No? Tenemos a un Titan Cameraman mariposa Otros tres huevitos ¿Qué es esto? ¿Eso es la speaker boom man? Titan Cameraman Es legendario Solamente hay un 3% de probabilidad De obtener eso Y me tocaron tres comunes ¿Quién? ¿Cómo quién no quiere la cosa? Hay que seguir abriendo huevitos A ver qué me toca Me tocan cosas comunes Y la mariposa speaker man Qué interesante mascota también A ver si es que consigo algo interesante Más gatitos No quiero gatitos Aunque chicos Aquí veo que hay algo Que es 0,1% probable De que nos toque O sea que es imposible ¿Será que nos puede tocar eso? Lo dudo Es que es imposible que nos toque Es 0,1% de probabilidad Nada más Y me están tocando puros gatitos Y puras cabezas de speaker man Necesito algo más raro Algo legendario Por favor Gatitos no quiero ¿Por qué me dan gatitos? Me están dando bastantes gatitos Bueno ya está Voy a seguir abriendo Hasta ver si es que me toca algo más interesante Realmente estuve abriendo Por un buen tiempo huevitos Y no me tocó nada interesante Vamos a mejorar Todas las mascotas que tenemos Y nos equipamos Lo mejor que tenemos Ya está Tengo atrás mío Cabezas doradas Y cabezas de diamante De speaker man Del titan speaker man Y yo lo que haré ahora Será entrenar simplemente Ahora sí chicos Vamos a entrenar Hasta poder derrotar Al titan camera man Amigo Ya soy capaz Tengo mascotas Tengo de todo Soy capaz Creo que sí No lo sé Creo que no Creo que no Me humilló Me volvió a humillar Hay que seguir entrenando Hay que entrenar Todo el rato Para derrotar Al titan camera man Es algo necesario Entrenar Tenemos que entrenar Para derrotarlo Creo que Ya llevo Golpeando Este saco De boxeo dorado Por mucho tiempo Es hora de ver Si es que podemos derrotar Al titan camera man Amigo Estoy aquí de regreso A ver si es que puedo derrotarte Creo que no Creo que no Ok Ok Le estoy dando batalla Por fin A ver si es que No es que es más fuerte Él es más fuerte Ya está La mano me duele De intentar dar tantos clics Pero él es más fuerte Lo voy a intentar Una vez más A ver Vamos 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 Me gana Me gana chicos No puedo dar más clics La mano me duele No puedo Tengo que seguir entrenando Entonces Pero ya le estamos Dando batalla Yo creo que La siguiente vez Que lo vayamos A visitar Ya va a ser Una victoria Para mí Si 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 Yo creo que La siguiente vez Que lo vea Voy a ganar Ok 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 Ya Mucho 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 Ahora si Ahora si Vamos a ver Si es que podemos Ganarle al titan Cameraman Amigo Estoy de regreso Vamos a ver Si es que Uy Ahora si puedo Si puedo Puedo ganarle Puedo ganarle Pero Aún sufro Un poco Chicos A pesar de que Puedo ganarle Aún estoy sufriendo Un poquito Tenemos que superarlo Tenemos que humillar Tenemos que humillar A este titan Cameraman Y lo voy a hacer Vamos a ver Un poco de entrenamiento Más Chicos Creo que Estamos a punto De ser capaces De derrotar Muy fácil Al titan Cameraman Ya nos hemos vuelto Muchísimo Más fuerte Que él Vamos a ver Aquí tenemos Al titan Cameraman Y vamos a ver Si es que podemos Derrotarlo Super fácil Titan Cameraman Si chicos Ya está Lo podemos derrotar Bastante fácil A este titan Cameraman Vean esto Y cada vez que lo derroto Me da mil trofeos Bueno Eso es muy interesante Titan Cameraman Chicos Cuando derrotamos Cinco veces Al titan Cameraman Nos dan cinco mil trofeos Y con esos cinco mil trofeos Podemos escapar de la ciudad Escapamos de la ciudad Y ahora estamos en otro lado Donde podemos pelear Contra la Speaker Booman Creo que si es la Speaker Booman Vean esto Podemos pelear contra la Speaker Booman Contra este Skibity Toilet Contra este otro Cameraman Mejorado Contra el titan Tibiman Este titan Tibiman mutante También podemos pelear Contra el Y por ultimo Contra este Golden Cameraman Vean esto A ver Voy a intentar Pelear contra la Tibi Booman A ver si es que Podemos ganarle Tibi Booman Vamos a ver Y... Me humilló La Tibi Booman Me acaba de humillar Contra este titan Tibiman A ver si es que Podemos ganarle Me humilló También Bueno Al menos Escapamos de la ciudad Y sabemos que le ganamos Al titan Cameraman Ya saben chicos Recuerden dejar mucho Poder este video Con likes Comenten Suscríbanse Si quieren que Derrotemos A este Cameraman Dorado Sin nada más que decir Yo soy Jaxi Nos vemos Hasta la próxima